Música Tenta si no voy a cuidar, pa' que yo hua yo Tenta si no voy a cuidar, pa' que yo hua yo Nisa yo no se cañe, pa' que yo hua yo Nisa yo no se cañe, pa' que yo hua yo Tenta si no voy a cuidar, pa' que yo hua yo Tenta si no voy a cuidar, pa' que yo hua yo T guidanceate, pa' que yo hua yo Tenta si no voy a cuidar Música 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 Te cuotan de si no son 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 Música Yon naka ata y kun na son Masi valik pangashi yo Yon naka ata y kuny en son Masi valik pangashi yo Mekes ndishah kishish shana Masi valik pangashi yo Y en dicha que yo chita y chana, nasi vale cuen gashillo Y en dicha que yo chita y chana, nasi vale cuen gashillo Música Música